Belinda llegó a México, amigas, amigos, de improviso llegó, pero la prensa pudo captarla porque reconocieron a Dana, su representante. Belinda fue descubierta a su regreso de España, donde estuvo un mes, pero por cuestiones de trabajo, porque estaba grabando su serie. Y se armó el zafarrancho, como de que no, bueno, hubo empujones, hubo un poco de gritos. Dana era la que alejaba la prensa, aventaba los micrófonos hacia un lado a la prensa, hacia un lado a los reporteros. En realidad, pues una actitud no muy lógica, porque ella es prensa, ella sabe lo que es, que tú tienes como reportero que llevar una declaración a tu medio. Bueno, eso se le olvidó a Dana, ella los empujaba y en realidad fue sorpresiva su llegada, porque apenas hace unos días Belinda declaró en España que ya se va a quedar a vivir allá, que se va a quedar en Madrid, que porque ella es española y que está muy feliz, ¿verdad? Olvidando a México, que es el país que la catapultó, que la llevó al éxito. Jaraqui me gusta muchísimo, que de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera. Ya vieron, ya lo vieron, ustedes están escuchando, y sin embargo, pues llegó a la Ciudad de México, hay algunas teorías que sí vino, porque la citó el SAT, que sí vino a hacer un dueto, y es que en realidad lo más seguro, pues es que vino a cumplir compromisos de trabajo. Pero bueno, no dijo ni Pío, ustedes conocen cómo son temperamentales, los artistas no quiso decir nada, le preguntaron que si venía a hacer un dueto, que le preguntaron que si venía al SAT, y obviamente le preguntaron sobre Cristian Nodal y qué era lo que pensaba sobre la nueva novia que él tiene, obviamente pues no dijo nada, no dijo ni Pío, solamente alcanzó a murmurar cuando le preguntaron de su serie, que por favor la vean, y que está muy buena esa serie. Bienvenidos a Ledén, que ya muy pronto se va a estrenar en Netflix, y que en realidad se hay expectativa por ver a la española. Pero bueno, lo que más nos sorprendió es que vuelva aquí a su casa, que en realidad su casa es México, porque aquí hasta estudió y todo, en un colegio mexicano y demás, y que ya esté diciendo allá en España que ya se va a quedar allá, que va a ser muy feliz allá, que porque ya regresaba a casa, bueno pues ayer regresó a casa también, pero en México. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video, y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Gracias!